muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues continuamos aquí dando letra ya a Star Wars porque hemos tenido un mes de mayo bastante bastante completico pues con todos los ambos que he ido trayendo al canal de merchandising de cosas que he ido consiguiendo de Star Wars también el tema de las noticias y todo lo que ha ido saliendo de esta voz que si nuevo merchandising que bueno de la serie de Hasbro de figuras de la línea vintage que si sabe láser que si cascos la verdad que una auténtica locura Funko es una auténtica pasada y bueno pues evidentemente pues también con la Star Wars como en la convención esta de Star Wars pues también hemos tenido pues trailers y avances de futuras series como de Ahsoka del Mandaloriano hemos tenido pues trailers de Bad Batch hemos traído noticias de nuevos proyectos que se van a hacer en un futuro o que se van a estrenar el año que viene y la verdad es que ha sido una bestialidad pero bueno lo que más quedaría por destacar es el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi que está siendo una auténtica locura y bueno también hay alguna gran gente que no le ha terminado así de gustar que bueno ya hay muchos memes y un montón de cosas ya sobre estos dos primeros capítulos y bueno pues habrá estrenado para cuando salga este vídeo pues habrá estrenado ya el tercero que pues y bueno pues hoy os traigo un unboxing nuevo y bueno pues tiene pertenencia a la línea de Planeta de Agostín y que como sabéis pues se han sacado una nueva colección de naves en miniaturas de Star Wars y bueno pues yo las naves que voy consiendo pues las voy trayendo aquí al canal que bueno como ya he mencionado alguna que otra vez pues no me interesan todas las naves puesto que yo ya completé la colección anterior a esta entonces claro de esta nueva colección pues me interesan todas las nuevas naves que complementen a esta línea y que no haya que no hayan salido en las anteriores así de esa forma pues tengo una colección pues más completa de Star Wars de naves y miniaturas y simplemente pues paso de tener repetidas por tema de espacio de dinero y todo eso pues prefiero eso prefiero ir pillando las que me van interesando y no todas así que nada os pueden enseñar pues más en detalle el unboxing de esta nave que es la Resort Crest del mandaloriano vale pues aquí tenemos el Resort Crest como siempre pues en esta colección vienen en estas cajitas y bueno pues este es el fascículo que como podéis comprobar es el número 9 de esta línea de naves de miniaturas de Star Wars y bueno pues como ya sabéis pues siempre te viene aquí información y te hablan un poco pues eso de cuál es la nave Resort Crest, a quién le pertenece, el tema de los rodajes y bueno pues eso te van expandiendo un poco el universo de Star Wars y te hablan pues del mandaloriano y de todo la verdad que muy mucho bueno pues aquí tenemos una pedazo de imagen del mandaloriano donde explican pues perfectamente pues toda su parte de armadura y todo eso la verdad que es yo siempre digo que son muy interesantes entonces todos estos fascículos porque te expanden mucho más el tema del universo Star Wars la verdad que está muy muy bien y es muy interesante pero bueno lo que más nos vamos a centrar evidentemente pues es en esta nave de aquí que bueno pues lo primero de todo antes de abrir a pues eso para que veáis un poco el formato en que está pues siempre vienen en estas cajitas bien protegidas y claro la diferencia de la antigua colección es que terminan la antigua colección pues se encaja ya dentro uno de metakirlato que protegía las naves y que estas naves pues son más grandes que de la colección anterior es una escala mayor entonces bueno pues vamos a abrirla y vamos a empezar a ver qué contiene pues esta caja bueno pues las primeras piezas que hemos sacado pues es la peana podéis ver aquí que pone pues eso la nave que es la Crestor Crest podéis ver que en la base pues pone Star Wars y bueno pues luego estaría aquí la parte de la peana pues que es sujetada a la nave lo colocamos vale no tiene mucho misterio la verdad y bueno pues ya estaría puesto para poner la nave encima y estas son las peanas en las que te vienen aquí ahora y ahora pasamos a ver la nave y la tenemos aquí bueno pues aquí podéis ver la nave que bueno que estas miniaturas son metalizadas que son de metal y podéis ver la calidad de detalles que tiene la verdad que está muy muy bien me gusta muchísimo bueno podéis ver aquí todos los detalles que tiene todo evidentemente no tienen ninguna parte móvil no no se abre ni la cabina ni el tren de aterrizaje ni las puertas ni nada evidentemente pues es algo compacto no y tiene tiene un poco su peso pero bueno aún así la calidad la verdad que está muy muy bien y el tamaño parece que no pero pero es bastante bastante grande está así bastante bien pues para tenerlo en colección de de miniaturas y como dije pues a ser también en los otros vídeos a ser más grande que la otra colección pues tiene mejor detalle mejor acabados y la verdad que a modo general muy muy bien y bueno pues vamos a ponerlo en la base vale pues ya estaría y se queda así voy a colocarlo aquí y podéis ver pues como queda aquí la la nave la verdad que queda pues bastante bien no queda bastante chulo así que se queda así que parece que pues como que con esto así transparente pues parece que esté como como volando no está esa sensación y la verdad que queda bastante bien ahí expuesta en la donde lo tenga no en las vitrinas estantes estanterías o donde lo tengas y la verdad que está muy muy chulo de verdad que muy contento y de verdad que yo creo que esta es la nave de las naves más esperadas de la colección porque a todos nos ha encantado el mandaloyano nos ha encantado su nave resort 3 y bueno pues el hecho de tener una nave nueva no a la a la colección que no teníamos pues anteriormente que bueno pues había muchas ganas de conseguirla ya que está muy muy bien podéis ver las cañoneras y todo delante y la verdad es que una auténtica pasada bueno pues ya la habéis visto ya tenemos aquí la raso que podéis ver un poco el tamaño a mi lado y bueno pues no tenía mucho no es prácticamente el botellismo en la caja pues es la peana como habéis comprobado y es la nave en sí no hay no no tienen pieza ni tienes que montarlo ni absolutamente nada y la verdad es que es una auténtica chula ahora me va a tocar buscar un huevo aquí en la balda de las naves a ver dónde la colocó porque cada vez me quedan menos espacio y menos mal que en esta colección sí que estoy siendo muy selectivo porque bueno ya habéis visto que es la novena entrega y de la novedad y de nueve naves que hay ahora mismo por ejemplo se lo he conseguido tres así que bueno pues veremos conforme van saliendo más naves no vamos viendo que más modelos hay que más fácil pues voy viendo si me siguen interesando o no sinceramente pues me encantaría que está genial también la otra nave que tiene ahora mismo el mandaloriano que es la n1 no es este starfighter de nabu con ese diseño que le han hecho ahora sí pues que te recuerdas de eso que no tan plateado tan brillante con todo el con el motor fuera y todo eso y la verdad es que está guapísima me encanta muchísimo ese diseño y también es una nave que me gustaría pero muchísimo muchísimo tener en mi colección porque bueno lo ha hecho que es el tipo de nave como el slave one pues tiene sentido para un caza recompensa no porque bueno pues es como una especie de no es como una nave starfighter no por así decirlo que es prácticamente para entrar en batalla en moverte desplazarte y todo eso sino que como que vives en esta nave porque recordamos que en un capítulo en el primer capítulo la primera temporada pues se veía que hasta tiene letrina no entonces evidentemente como pasa mucho tiempo no pues siendo una presa oyendo a muchos sitios pues tiene que tener como una nave que sea como su casa no por así decirlo también lo que sucede con el slave one no que tienen naves que son más como con una vez casa no por así decirlo pero bueno ahora el mandalo mandaloriano no es tanto un cazado de compensa por así decirlo como lo que solía hacer antiguamente sigo que sigue haciendo algún que todo algún que otro trabajo pero bueno en esta ocasión pues con lo que se viene con lo que se vio en el teaser no que es este no que bueno este no no que se filtró de la tercera temporada del mandaloriano pues vemos que va a participar en la serie de mandalos parece ser no y que va a ver que va a estar metido en una batalla espacial que lo que se ve ahí que vamos a ver una una locura de nave de batalla espacial y que vemos ahí con la n1 con starfighter de nabu pues ahí cargándose un montón de enemigos y todo eso y la verdad que esa nave miniatura tiene que ser también una auténtica pasada que si no me equivoco en esta colección también está la n1 de nabu pero claro es la amarilla no la que vemos en la primera película de star wars y que vemos que es la que utiliza Anakin Skywalker para ir al espacio y cargarse pues esa nave que controla los troides no pero bueno veremos a ver si tenemos suerte no sabemos cuántas naves va a ser en esta colección pero normalmente las colecciones para esta planeta de Agostini suele estar entre 60 80 pues fascículo no 80 naves o casco lo que sea pues por ahí ese es el paremo que suele tener porque como yo tengo varias colecciones no de miniatura de casco de naves y todo eso pues es lo que suele haber entre 60 80 así que veremos finalmente pues cuántas naves componen esta colección sí que espera que están siendo ya más fascículos de los que van a salir y de momento de no sé cuánto pues creo que eso me va a interesar uno de momento así que bueno cuando llegue ese fascículo pues lo traeré también aquí a mi canal y para que sigáis viendo pues estas naves no de miniatura que está sacando planeta de Agostini de de star wars y lo dicho si no tienes la antigua colección no tienes naves en miniatura sí que te aconsejo pues que te hagas la colección completa no ya sí pues tienes todas estas naves y tienes una buena colección de naves en miniatura del universo de de star wars porque hay piezas que son muy muy buenas pero lo he dicho yo ya las tengo y no quiero tenerlas repetidas aunque sea una escala que sean naves más grandes y que tengan un formato diferente pero bueno aquí ya cada uno pues que busque lo que le interese si quiere ser más selectivo que o pues eso que hace la colección completa que sí que quiere ser más selectivo pues eso que vaya a su kiosco de confianza que ahí pues va recibiendo que cada semana o cada dos semanas o cuando le toque pues eso en fascículos nuevos y bueno pues tú ahí vas cogiendo los que te van interesando y bueno pues más adelante seguro que también dejen por internet porque a veces en planeta de agostini en la página web no directamente pues puedes comprar también fascículos sueltos pero creo que de momento no está no está esa opción no disponible supongo están esperando pues a que la gente se siga suscribiendo no ya y de ese modo puedes hacer la colección completa así que nada poco más que añadir de esta de esta pieza que bueno pues aquí lo enseño pues mejor para que no se vea tan tan lejos y bueno ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme que os parece os ha gustado nos ha gustado la vais a coleccionar la vais a creer no la tenéis la tenéis cualquier cosa que quieras comentar acerca de esta colección y acerca de esta nave ya sabes que encantado de leerlos y que de todo pues compartamos nuestras opiniones nuestras aficiones conexiones cualquier cosa que quieras compartir conmigo y poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego